Hola, buenos días o buenas tardes. Somos Rocío Larosuna y Javier Valsicregado, estudiantes del programa de doctorado en Arte y Educación de la Universidad de Granada. Primeramente hablaré yo para contextualizar un poco sobre qué es el proyecto Bombearte y luego daré paso a Rocío para que hable del cine en el proyecto, para más adelante establecer una comparativa sociocultural y visual. Bombearte es un proyecto educativo de cooperación para el desarrollo a través del arte visual, que nació con el objetivo de mejorar la situación de la educación artística en las escuelas de la Asociación Colaboración y Esfuerzo en Tegucigalpa. El proyecto se lleva implementando durante los últimos cinco años de forma conjunta entre la Asociación ACOA y los profesores Joaquín Roldán y Ricardo Marín del Departamento de Didáctica de la Presión Plástica Musical y Corporal de la Universidad de Granada. Bombearte es un proyecto que quiere facilitar la creación cultural. Persigue promover la educación en las artes, la creación artística contemporánea y la cultura material en las escuelas de la Asociación. Bombearte intenta provocar experiencias estéticas que estimulen la imaginación del alumnado. Para ello se realiza un trabajo aula por aula y se destina un recinto para que los estudiantes puedan diseñar su propia galería de arte contemporáneo. Los objetivos del proyecto Bombearte son construir estructuras de conocimiento significativas que permitan a las niñas y niños entender conceptos claves del lenguaje artístico contemporáneo, facilitar a los participantes los materiales e instrumentos para que puedan explorar, conocer y valorar las diversas técnicas artísticas, diseñar y desarrollar una propuesta de intervención sucesiva para que los estudiantes puedan experimentar en todas las fases de la creación artística y crear colaborativamente con el alumnado y las personas participantes un conjunto de obras artísticas que evidencien la eficacia de la simbiosis del enfoque construccionista y constructivista. En palabras del profesor Joaquín Roldán, Bombearte invita a experimentar lo extraordinario, a comprender lo sensorial, lo emocional, lo perceptible, creando artísticamente de forma colaborativa, entendiendo que si comprendemos la lógica de la imagen y las nuevas formas del lenguaje que nos ofrece el arte contemporáneo, esto nos ayudará a hacernos dueños del criterio y la interpretación de nuestra propia realidad. De entre todas las actividades desarrolladas en Bombearte, la inclusión del cine en el proyecto se inició en 2017. Esto supuso la adecuación y transformación de espacios comunes de las escuelas, como el aula de idioma o el comedor escolar, en salas de cine con aforo para almillar de niños y niñas y toda la comunidad educativa que, en la mayoría de los casos, nunca había tenido la experiencia de asistir a una sala de cine con lo que ello conlleva. Por este motivo, nuestra atención se centró en generar la atmósfera adecuada para proyectar una selección de películas icónicas de la historia del cine, grandes referentes audiovisuales como, por ejemplo, Tiempos modernos de Charles Chaplin, película que cosechó un gran éxito en nuestros espectadores y espectadoras desde preparatoria hasta bachillerato. Pero no todo fue ver cine, también hacer cine. Incluir el audiovisual en la formación artística conllevó introducir al alumnado en el lenguaje cinematográfico y en el uso de los equipos necesarios para producir sus propias piezas. También combinamos la producción de piezas con el aprendizaje de las obras que se proyectaban en las sesiones. Es el caso del cortometraje A Chirytale o el cuento de una silla de Norman McLaren. Realizamos una animación colaborativa de la silla en la que los 80 alumnos y alumnas que se habían sentado como espectadores y espectadoras segundos antes se convertían en animadoras y animadores de este pequeño vídeo. De esta forma aprendieron la técnica del stop motion o animación fotograma-fotograma y comprendieron la que según Rudolf Arheim es una paradoja. El cine no muestra el movimiento por el movimiento, sino que crea la ilusión de esto mediante imágenes inmóviles exhibidas sucesivamente. Otra de las líneas de acción fue la formación del profesorado, no solo para que aprendiesen a utilizar las tecnologías necesarias para las sesiones de cine, sino también para fomentar la creación de imágenes valiéndose de las posibilidades que ofrecen estos recursos. Ejemplo de ello fue la propuesta realizada con el profesorado de la escuela, en la que superpusimos fotogramas de las películas del cineasta hondureño Sami Kafati y del granadino José Valdelomar, para crear nuevas imágenes a partir del diálogo generado al combinar ambas. Además, con objeto de dar continuidad a las sesiones de cine, también se creó en 2017 la Escuela Preparatoria de Proyeccionistas de Cine, en la que las y los alumnos de edades más avanzadas eran instruidos para convertirse en los proyeccionistas oficiales del centro, con certificado y todo como podéis comprobar en la imagen. El objetivo era perpetuar las proyecciones durante el curso completo, proporcionando el instrumental y los conocimientos necesarios para transformar los espacios de la escuela en salas de proyección. Las cuatro propuestas que hemos presentado derivan, de una forma u otra, de las misiones pedagógicas. Primer ejemplo práctico en España del uso del cine y las tecnologías vinculadas al mismo con finalidad educativa. La misión pedagógica surgieron debido a que en los años 30 en España la educación popular se tenía como una asignatura pendiente. Siendo una iniciativa de Manuel Bartolomé Cosío y de Francisco Ginald de los Ríos, el propio Cosío las presenta como escuelas ambulantes que van de pueblo a pueblo, a los sitios más recondidos, donde no hay que prender con lágrimas porque lo primero era divertirse. Separados por un siglo y por más de 8.000 kilómetros de distancia, los dos contextos socioculturales que se nos presentan tienen muchos puntos en común. Los dos contextos son zonas abandonadas y atrasadas por el sistema imperante. Pero mientras que en las misiones pedagógicas el sistema imperante era la España de los terratenientes y los caciques, en los lugares donde se desarrolla el proyecto de bombearte, el sistema imperante son los procesos de globalización y los procesos neoliberales. Por su orografía, el contexto donde se desarrolla el proyecto de bombearte tiene muchas más coincidencias con el entorno rural que con el entorno urbano. Hay una gran desigualdad en los dos contextos, tanto económica como política, como social, como cultural. Y la principal diferencia es que mientras que donde se desarrollaba la misión en pedagogia había un hermetismo y una endogamia cultural, los lugares donde se desarrolla el proyecto de bombearte son multiétnicos y multiculturales y se han conformado por el éxodo urbano producido a causa del huracán Micho. Otro lugar común entre los dos contextos es la sorpresa de esos niños y de esas niñas, pero también la desconfianza inicial producida por personas ajenas que llegan cargadas de experiencias y que abren sus mentes a nuevas inquietudes y nuevos intereses. El sentido de las misiones pedagógicas y del proyecto de bombearte no era el de dotar de conocimiento amplio, sino más bien la obtención de un puro deleite estético, aquel que a los más humildes siempre se le ha negado, alcanzando un nuevo caudal de conocimiento a través de lo espectacular y contando con los medios más modernos para su consecución. A continuación, pasamos a realizar una comparativa visual. Las imágenes de referencia escogidas para esta comparativa han sido las fotografías tomadas por el cineasta granadino José Valdelomar durante las sesiones de proyección de las que él mismo se encargaba. Gracias a Valdelomar, estas imágenes nos trasladan a las misiones pedagógicas. Tomar como referente las imágenes de este artista fue el detonante para dirigir nuestra atención en detectar las distintas reacciones de las y los asistentes a cada sesión de cine y captarlas con nuestra cámara. Las fotografías de Valdelomar se convirtieron en su momento en las imágenes objetivo del patronato de las misiones pedagógicas. En nuestro caso, esta compilación de reacciones también fue construyendo nuestra imagen objetivo, la fotografía que siempre buscábamos encontrar en cada sesión de cine. El hecho de enfocar nuestra mirada en las y los espectadores nos hizo darnos cuenta de que era importante plasmar lo que había a nuestro alrededor para comprender mejor qué estaba ocurriendo, como por ejemplo cómo en aquellas salas oscuras destacaban los gestos de aquellos rostros que absorbían con su mirada la luz rebotada de la proyección. La pantalla de proyección se convertía en un reclamo y algunos curiosos y curiosas se sumaban a la sesión, ampliando aquellas improvisadas salas de cine. Para todos ellos y ellas, en este instante se había parado el tiempo. Proyección tras proyección, compartir espacios con aquellos niños y niñas nos hacía aprender a integrarnos, hasta el punto de que en ocasiones éramos capaces de predecir cuándo se acercaba una estruendosa carcajada colectiva, causada generalmente por alguna caída de Chaplin. En definitiva, estos fotoensayos recogen nuestras observaciones y reflexiones de aquellos instantes que en su momento nos inspiraron a continuar con las sesiones de cine y que ahora se han convertido en las imágenes que nos han permitido compartir con ustedes nuestra experiencia. Llegado a este punto, tras estas dos comparativas resumimos en las siguientes diapositivas algunas conclusiones. Sobre la inclusión del cine en el proyecto Bombearte, podemos decir que ha fomentado la construcción de una enseñanza artística más completa y actualizada y que nos ha hecho ver que la enseñanza audiovisual colaborativa como la buena educación artística genera experiencias estéticas y aprendizajes profundos. En relación a la comparativa sociocultural, destacamos que la necesidad de fomentar una educación artística y una construcción cultural de calidad se mantiene en nuestros días y que la clave del éxito de este tipo de propuestas reside en el trabajo continuo, la retroalimentación y el afán no solo por enseñar sino también por aprender, aspectos que se tuvieron en cuenta en las misiones pedagógicas. Por último, en relación a la comparativa con la fotografía de Valdelomar, aquí mostramos una conclusión visual que nuevamente es una imagen objetivo, porque en todas y cada una de las actividades que se realizan en el proyecto Bombearte, nuestra búsqueda se centra en ser capaces de captar instantáneas como esta, en las que se observa la concentración, la curiosidad, el asombro y la ilusión fruto de una buena experiencia de aprendizaje. Aquí les adjuntamos algunas de las referencias textuales y de las que hemos extraído las citas visuales. Y eso es todo. Gracias por su atención. Javi y yo esperamos que sigan disfrutando del resto de aportaciones de este congreso que nos ha brindado la maravillosa oportunidad de compartir nuestra experiencia. Un saludo virtual.